Muy bien, estamos aquí en la clase octava, dedicada a tiempo y narración, de Paul Ricker. Estamos ya en las páginas 165-289 de la edición de siglo XXI, que es la que estamos siguiendo en tres tomos. Estamos todavía en el primero. Después de haber establecido en la primera sección del libro su teoría de la triple mimesis, ahora Ricker va a hablar de las relaciones entre historia y narración. Va a ser el tema al que va a dedicar prácticamente los dos primeros tomos, reservando el asunto de mimesis III al tercer tomo. En concreto, lo que le va a interesar a lo largo de los siguientes capítulos es la relación de derivación indirecta o de contaminación cruzada que hay entre el saber histórico y la inteligencia narrativa, viendo cómo la literatura y la historia son dos operaciones esenciales a la hora de reconfigurar miméticamente el tiempo. Por cierto, que Ricker es un autor enciclopédico. Aquí sería interesante recuperar la distinción de Isaias Berlin entre los autores que son zorras o zorros y los autores que son erizos. Hay autores que tienen una probabilidad de intereses y que tienen la capacidad de desenvolverse y de comentar y de exponer a muchísimos autores a la hora de también ir desarrollando su propio sistema. Hay autores que son tan egocéntricos y están tan atrapados por una sola idea, fuerza, que les resulta muy difícil despegarse de su propia comprensión. Entonces, es la diferencia, por así decir, entre leer a Ricker y leer a Heidegger o a Schopenhauer. Entre leer a un autor que sí que es fiel a otros autores cuando los está exponiendo en su propio sistema frente a otro que cuando habla de Descartes o cuando habla de Leibniz o cuando habla de Spinoza pues sabes que en realidad es el Heidegger de Spinoza o el Leibniz de Spinoza, el Leibniz de Spinoza, el Leibniz de Heidegger y así sucesivamente. ¿De acuerdo? En Ricker se aprende muchísimo. Eso alarga muchísimo sus libros. Evidentemente, un libro de mil páginas pues hay que rellenarlo de alguna forma y puede resultar un poco frustrante para el que quiera saber exactamente qué es lo que piensa Ricker. Lo que piensa Ricker es un combinado de todos los autores que va exponiendo pero los autores están expuestos con bastante fidelidad. Eso lo puedo asegurar porque muchos de estos los he ido leyéndole por mi cuenta. Para empezar, va a exponer aquellas teorías que separan claramente la historia de la narración. En concreto, va a centrarse en dos escuelas o en dos tradiciones. Por un lado, la tradición historiográfica francesa, deudora de la Escuela de Anález y por otro lado, la filosofía analítica de la ciencia, heredera del Círculo de Viena. Empezamos entonces por Anález. Anález es una revista historiográfica fundada en 1929 por dos historiadores franceses, Marc Bloch y Lucien Febvre, que sin lugar a dudas se puede considerar la publicación historiográfica más influyente del siglo XX. Dejando de lado la historiografía marxista, británica, Hossbaum, Anderson y compañía, se puede decir realmente que casi todas las corrientes historiográficas interesantes del siglo pasado surgieron a partir de Anález. Si ustedes quieren leer una buena revista de historiografía en castellano, que sigue profundizando las líneas trazadas por Anález, yo les recomendaría la revista Ayer, que es la revista editada por la Asociación de Filosofía Contemporánea. Su presidente es un catedrático de historia de aquí de la Autónoma y es una revista que, curiosamente, se puede encontrar en librerías. Tiene un acuerdo con Marcial Pons y se distribuye en la central, en la propia librería aquí de la facultad la tienen. Y, además, no solamente se distribuye en librerías por el acuerdo comercial que tienen, sino que merece la pena comprarse y leerse por la calidad de los escritos. No solo en tanto al contenido, sino también en cuanto a la forma, porque en esta revista no tenemos la típica prosa académica empastada, donde no se está diciendo nada y todo se reviste en unos términos muy técnicos y unas citas ad hoc. Lo que aparece en Ayer y también estaba en Anález son textos que siguen teniendo una cierta calidad literaria y eso explica o justifica la posición que va a asumir Riker a lo largo del libro, que es que la relación entre ciencia histórica y ficción literaria es mucho más fuerte y no es de extrañar que los últimos académicos que se han resistido a la papelología aburridamente cientificista sean los historiadores. O sea, los filósofos han claudicado antes al paper como forma de estupidización universal que los historiadores. Lo novedoso de la escuela de Anález fue que arremetió contra lo que ellos llamaban la historia evenemencial. Evenemencial significa acontecimiento en francés y, como sabéis, cuando los franceses acuñan una expresión nosotros no nos molestamos en traducirla a nuestro propio léxico sino que la tomamos tal cual. Entonces, en lugar de hablar de una historia de los acontecimientos o historia acontecimental, pues hablamos de una historia evenemencial. Básicamente, la historia evenemencial es la historia como crónica de hechos singulares e irrepetibles, principalmente guerras, revoluciones, protagonizadas por grandes hombres, normalmente de clase alta y de personalidad imprevisible, tales como reyes, generales, caudillos… Bien, frente a esta concepción historiográfica, la escuela de Anález lo que intentó es aproximar la historia al resto de las ciencias sociales, tales como la antropología, la sociología o la economía, y también a las ciencias naturales, muy señalamente, la geografía y la geología, para explicar estos fenómenos históricos, estos cambios, en un marco de comprensión mucho más amplio. Más allá de un recital de fechas y de nombres propios, el objetivo de la escuela de Anález era profundizar en el estudio de fenómenos colectivos, como la lucha de clases, las prácticas culturales, la geopolítica, las mentalidades, los imaginarios colectivos… Esta historia benemencial contra la cual se levanta la escuela de Anález tiene, a juicio de Riquer, tres tesis ontológicas y tres epistemológicas. Desde un punto de vista ontológico, para la escuela benemencial, los acontecimientos del pasado se caracterizan porque son absolutamente pretéritos, porque no se pueden modificar desde el presente y porque no podemos establecer una comunicación con ellos. Esto, en términos ontológicos, en términos epistemológicos, este carácter absolutamente pretérito, inmodificable e incomunicable, hace que dichos acontecimientos tan solo se puedan comprender como singulares, es decir, como irrepetibles, a saber, no subsumibles bajo ninguna ley universal. Y ello se debe, básicamente, a que la historia, a diferencia del resto de campos de la acción humana, está marcada por lo contingente. Hay muchas cosas que han sucedido históricamente que podrían perfectamente no haber sucedido. Y, de hecho, se consideran hechos históricos porque suponen una desviación respecto de la norma epocal. El historiador, al igual que su lacayo, el periodista, se rige por el principio de excepcionalidad. No es una noticia ni periodística ni histórica que un perro muerda a un niño, sí que lo es que un niño muerda a un perro. No es ninguna noticia histórica que los ricos dominan a los pobres, sí que lo es que, al menos por un día, los pobres ajusten cuentas con los ricos. Y de ahí la importancia concedida a las revoluciones, las guerras, los trastocamientos del orden social. Bien, la Escuela de Anález va a reivindicar, básicamente, que los acontecimientos del pasado, contra esas tres premisas, los acontecimientos del pasado no son absolutamente pretéritos, sino que su elaboración depende, en buena medida, del trabajo del historiador en el presente. Y se puede establecer una comunicación entre el presente y el pasado gracias a un conjunto de estructuras sociales y de testimonios documentales que sobreviven en la actualidad. Por muy contingente y sorprendente que fuera el hecho histórico en el momento en el que se produjo, el objetivo del historiador es explicarlo y comprenderlo, apelando a relaciones de causalidad necesaria y a invariantes históricas que, por debajo de la espuma de los hechos, condiciona el significado y la orientación de lo que sucede. El primer autor que aborda Riquet, curiosamente, a pesar de estar hablando de la Escuela de Anález, es un autor que no pertenece a esa escuela, pero sí que influyó decisivamente. Se trata del liberal marxista francés Gaimont... Quiero empezar a pronunciar bien los nombres franceses, por referencia, ¿no? Pero, bueno, es que ya llevo una larga costumbre de hablar de Descartes en lugar de Descartes. Pues Gaimont-Agon, ¿no? Es que las R's francesas a mí me matan. Raimont-Aron. Raimont-Aron es un, ya digo, liberal marxista francés, tiene un libro muy bueno que se llama El opio de los intelectuales contra el marxismo. Y, siendo él un marxista liberal, cosa curiosa, este hombre se hizo famoso a finales de los años 30 por publicar dos libros, uno de sociología y otro de filosofía de la historia, influidos por la fenomenología de Husserl. Para que se hagan a la idea, Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre se empiezan a interesar por Husserl a partir de la lectura de los libros de Gaimont-Aron. Eran amigos, Sartre y Agón, durante su época, por así decirlo, despolitizada, previa a mayo de 18. Raimont-Aron es el gran intelectual liberal francés anti-mayo de 18, podríamos decirle. La tesis más controvertida del primer libro que publica Aron de Filosofía y la Historia, Introducción a Filosofía y la Historia, del año 38, es que si la historia se entiende como la constatación de hechos en el pasado por medio del trabajo de archivo, entonces la historia está condenada a que su objeto se disuelva. Esta es la expresión que se volvió polemiquísima en los círculos historiográficos de los años 30, la idea de una disolución del objeto histórico, que resulta tan polémico como la tesis de la muerte del autor de Roland Barthes o la de la desaparición de la figura del humano como si fuera un dibujo en una orilla del mar, por parte de Foucault. La disolución del objeto histórico se debe a que los hechos del pasado no son entidades discretas o aisladas, sino que cobran sentido en virtud de intenciones, de motivos y de valores que no se pueden intuir directamente al mirar un documento histórico, sino que requieren de una argumentación, de un discurso que dote de sentido lo que sucedió. Una frase tan sencilla como «Juan sin tierra pasó por aquí» requiere de un cálculo de probabilidades, dice Arón, que depende no solamente de hechos objetivos, tales como la fecha de nacimiento de Juan sin tierra, el itinerario de sus viajes, sino también elementos subjetivos, hacia dónde se dirigía Juan sin tierra, podía, quería, debía ir este señor. Por poner un ejemplo que puso Candela en la clase práctica del otro día, ella mencionó que, según ciertos documentos, para acceder a la orden SUFÍ había que pasar cuatro años en silencio, cuatro o cinco años era la fecha que tú dijiste. Para saber si esos documentos son verídicos o fraudulentos, el historiador tiene que hacer un cálculo de probabilidad, cuál es la probabilidad de que una persona permanezca cuatro años en silencio. Si esos documentos, en lugar de hablar de cuatro años de silencio, dijeran cuatro años sin alimentarse, sabríamos que son alegóricos o metafóricos, pero, desde luego, no históricamente fidedignos. Y también la probabilidad de que una persona se pase cuatro años en silencio, sin decir «pásame la sal» o «oye, que me estás pisando el pie», pues es bastante improbable, ¿no? Es probablemente un silencio metafórico en ciertos espacios concretos, etcétera. Claro que esas probabilidades con las que cribamos los documentos fidedignos de los falsos tan solo se pueden atribuir desde el presente. Son probabilidades que se proyectan desde las evidencias empíricas y científicas que tenemos en el presente. Por ese motivo, dice Raimond Arón que el historiador no puede nunca acceder al pasado absolutamente pasado. Las probabilidades que permiten cribar lo histórico de lo mitológico son siempre probabilidades proyectadas desde evidencias actuales. Dentro de la escuela de anales, el autor que más se aproxima a Arón es un tipo que se llama Henri Higène Magou, quien considera que la historia no es una ciencia de hechos, sino un conocimiento por medio de la fe, donde la principal actividad del historiador es cribar los testimonios del pasado que merecen su credibilidad de aquellos que no merecen su confianza. La historia no se impone como un conjunto de hechos indudables, necesarios, inamovibles, sino como un conglomerado de discursos heredados, contradictorios entre sí, ante los cuales el historiador debe comportarse como un juez que criba la paja del grano. Magou, como todos los miembros de la escuela de anales, se apoya al afirmar que la historia es una forma de conocimiento por medio de la fe, una fe racional y fundada, evidentemente una confianza, una credibilidad que uno atribuye a ciertos discursos en detrimento de otros. Se apoya al afirmar esto en el gran texto fundador de esta escuela, que es Apología de la historia o el oficio del historiador, de Marc Bloch, un texto que él dejó inacabado en el año 44, cuando fue fusilado por los nazis. Marc Bloch, en este texto, da una definición de la historia que Riker va a recuperar posteriormente. La historia es un conocimiento por huellas. El historiador debe cribar los testimonios que provienen del pasado remontándose como quien persigue las huellas de un zorro o de una cierva por el bosque, viendo si es probable que el documento haya sido falseado a lo largo de la cadena histórica y si, tratándose de un documento fidedigno, entra en contradicción con otros testimonios o no. El historiador, una vez que ha constatado el carácter fidedigno del documento, debe construir cadenas de fenómenos semejantes, estableciendo interacciones entre hechos parecidos o próximos en el pasado. Una vez que cribados los documentos, debe explicarlos, debe concatenarlos narrativamente. Aquí Bloch plantea una duda acerca de la nomenclatura. ¿Cómo debemos hablar del pasado? ¿Hay que nombrar los hechos del pasado con las palabras que los documentos nos ofrecen o, por el contrario, el historiador debe imponer sus propios términos más actualizados, más precisos, más científicos, aún a riesgo de caer en el anacronismo o en la arrogancia de pensar que el mero hecho de vivir en el presente te hace más listo que los hombres del pasado? Pongamos por caso que tenemos que escribir un libro de historia sobre la clase trabajadora en Roma. La podemos llamar proletariado, que es un término contemporáneo, o debemos utilizar la palabra que utilizaba la propia clase trabajadora romana o, peor aún, las palabras que aparecen en los documentos sobre Roma, que, por supuesto, no fueron escritos por la clase trabajadora romana. Aquí, además, se da la paradoja de que la palabra que utilizamos nosotros científicamente, contemporáneamente, es la misma palabra que se utiliza en los documentos históricos, no escritos por los proletarios, sino por la clase letrada romana. Proletari, proletariado, es la misma palabra, pero su significado ha cambiado tan drásticamente que ser fiel a la tradición sería traicionarla. Volvemos otra vez a temas de corte gadameriano. ¿Bien? Proletari significaba en latín, por su propia etimología, el que vive de su propia prole, el que tiene en su prole su principal capital, proletariado desde Marx en adelante significan unas cosas relacionadas con la tasa de explotación y demás que no están en el original latín. Además, como ya hemos dicho, la tradición siempre es plural, está llena de discursos opuestos, incompatibles. ¿Cómo vamos a llamar al dios del sol mexica? Lo vamos a llamar como lo llaman los mexicas, huicilopogli, o como lo llamaban los documentos históricos, fijados por los cronistas españoles, que lo llaman huicilobos. ¿O acaso vamos a traducirlo para hacerlo más comprensible a nuestro marco de referencias mediterráneo y vamos a llamarlo Apolo o Ra? ¿Acaso no es una tradición ya, una tradición traicionada, acaso no es una traición y una criba necesaria hablar de la clase trabajadora romana o el dios sol mexica? ¿Acaso no es una traición hablar sobre el pasado en castellano en lugar de hacerlo en náhuatl o en latín? ¿De acuerdo? ¿Vamos a hablar exactamente como lo están diciendo los documentos? Entonces, simplemente, publiquemos los documentos y no hagamos ni historia. ¿De acuerdo? En su propio idioma. Bien, estos son los problemas que plantea este Marc Bloch y que dan inicio a toda la escuela subsiguiente, ¿no? La escuela subsiguiente, curiosamente, en lugar de profundizar en estos asuntos, sobre los cuales va a regresar Riquérr más adelante, sobre todo, se interesó, por lo que hemos dicho, el combate a la historia benemencial y el aproximamiento o la aproximación entre la historia y el resto de ciencias. Aquí el gran historiador es Fernán Brodel, el más importante de los miembros de la escuela de Anales, cuya obra principal es una maravilla de historia del reinado de Felipe II, tomando como objeto de estudio el Mediterráneo, no la batalla de Lepanto, no la guerra entre Turquía y España, no los conflictos entre Francia y España, no las campañas en Italia, no las locuras aragonesas en Grecia, sino el Mediterráneo, comunidad geográfica. En sobras de metodología Brodel decía que debajo de la historia de los hechos fugaces y vistosos, la muerte del príncipe de don Carlos, qué sé yo, las intrigas palaciegas, los diplomáticos que van y vienen, las batallitas y demás, hay una larga duración donde se encuentran los fundamentos económicos, sociológicos y geopolíticos que configuran el marco de juego en el que se mueven esos peones llamados reyes, generales, ejércitos y princesas y príncipes. El objeto de estudio de la historia no son los acontecimientos singulares y sorprendentes, pero tampoco las naciones reconstruidas chauvinísticamente desde la perspectiva de los estados contemporáneos, como si de repente el imperio de Felipe II sea exactamente lo mismo que la España actual, que es lo que hacen por supuesto todos estos de la imperiofila y la imperiofobia para aquí y para allá. Lo que debe reconstruir el historiador es el hecho social del pasado en su totalidad. Frente a la historia benemencial, Brodel apuesta por una geohistoria que detenga el tiempo y analice los periodos históricos como si fueran estratos geológicos. Por cierto, la influencia de Brodel en Foucault se explica muy poco. Se dice siempre que lo de la genealogía y la arqueología del saber son cosas que vienen de Nietzsche y es cierto, pero la influencia que tiene en Foucault toda la escuela de anales y toda la tradición no seológica y de la teoría del conocimiento epistemológica francesa esto a veces no se explica. Canguilhem, el propio Riquet, Riquet estuvo en el tribunal que le dio la plaza en el Coles de France a Foucault. De hecho, eso fue una jugarreta que hizo Foucault a una serie de personajes. En fin, no entremos en este tipo de batallitas académicas parisinas. Como digo, Foucault no Brodel, pero en realidad podemos citar en Foucault porque cuando Foucault entiende que hay que hacer una arqueología al saber dónde se vaya viendo como si fueran estratos geológicos los diversos discursos acerca del pasado, está teniendo una visión muy parecida a la de Brodel. La decisión metodológica de Brodel combina al mismo tiempo la veracidad y la modestia. La veracidad en el sentido de que analizar los factores ambientales contextuales da un retrato mucho más verídico del pasado y también una modestia en el sentido de bajarle los humos a esos grandes hombres que pretenden hacer la historia individualmente. Sin embargo, y esta es la llaga en la que Riquet va a meter el dedo en los próximos tomos, el título del libro de Brodel es el reinado de Filipe II y el Mediterráneo. Es decir, que al final el marco histórico que está estableciendo es el de un hombre singular aunque fuera la famosa araña burocrática que era Felipe II. Felipe II no es un gran hombre en el sentido de Carlos V que el tío va directamente a tomar al gel sino que es un burócrata que está firmando papeles es una especie como de rey tibetano que es más adorado cuanto más lejano es, ya digo, la llamada la araña o el pulpo del escorial así lo llamaban los sus adversarios pero bueno sigue siendo un hombre al final el que te demarca el periodo histórico que estás abordando. Dentre los discípulos de Brodel uno que no menciona Riquer pero que a mí parece el más brutal de todos es Emmanuel Leguá Ladurí o sea Emmanuel el rey que le dura pues este este hombre pasó por los dos extremos en diez años por un lado publicó una historia del clima desde el año 1000 y por otra publicó una microhistoria de Montaillú que es un pueblo occitano que actualmente tiene 16 habitantes que entre los años 1294 1324 se llenó de cátaros es decir que aparecieron 5 o 6 que eran de la herejía aquella es decir por un lado escribe una historia climática mundial de 10 siglos y por otro lado escribe una revuelta religiosa en un pueblo perdido de los Pirineos con menos de 20 habitantes ¿de acuerdo? y le dedica a la misma extensión o sea el de Montaillú es un libro bestseller lo tienen reeditado en varias ocasiones en Pai 2 es un libro acojonante trememundo que engarza con otra tradición histórica que no me da tiempo aquí explicar que es todo el asunto de la microhistoria hay un libro buenísimo escrito por un italiano se llama el que soy los gusanos y luego hay Martín Guerr la historia de Martín Guerr es otro libro de historia de este tipo que a mí me gusta muchísimo bueno yo es que soy bastante friki de esta escuela en concreto y de sus de las vamos de las evoluciones que ha tenido básicamente por desgracia pues Riquerno menciona al igual a Durif pero sí que menciona a Pierre Chanou Pierre Chanou es un loco que escribió 12 volúmenes sobre Sevilla y el Atlántico como veis aquí lo que les interesa a estos tipos es el asunto geográfico de darle una importancia a los mares a los continentes a las ciudades por encima de los individuos singulares y repetibles este fue más allá de Brodel y no solamente quería profundizar hacia la long duge hacia la larga duración de la geopolítica la economía la sociedad y la antropología sino que propuso una historia cuantitativa basada en series de hechos repetibles y computables susceptibles de ser tratados por ordenador y computadora la propuesta de Chanou en los años 70-80 es básicamente un precedente del big data aplicado a la historia consiste en analizar la larga duración viendo los cambios graduales en grandes volúmenes de hechos tratados estadísticamente la historia serial tal y como la llama Chanou es una forma de ciencia que supera la contraposición que hay muchas disciplinas sociales entre lo cualitativo y lo cuantitativo en sociología por ejemplo pues tenemos siempre un enfrentamiento entre los que creen que se puede estudiar la sociedad cuantitativamente atendiendo simplemente a las estadísticas del Estado y aquellos que creen que se debería también complementar con un aspecto cualitativo pues analizar la literatura la televisión las redes sociales que no se pueden cuantificar en esa forma tan estricta bueno las redes sociales sí por lo que hemos dicho del big data la historia serial al meter el factor temporal por así decir unifica ambos enfoques al mismo tiempo que agrega un montón de datos permite revivir lo cualitativo a partir de lo cuantitativo así por ejemplo agregando cuantitativamente los mensajes funerarios en las lápidas de un cementerio o las esquelas de defunción en la sección de sucesos de un periódico podemos reconstruir cuál es la ideología acerca de la muerte que hay en un determinado periodo eso lo hizo un historiador francés maravilloso que se llama Philippe Aguier Ariès con acento grave titulado el libro El hombre ante la muerte y allí lo que hace es esto que he dicho unas masas cogió una masa de documentos de lápidas esquelas y demás y reconstruyó que básicamente o sea a partir de lo cuantitativo revivió lo cualitativo llegó a la conclusión de que a lo largo de la historia ha habido cuatro visiones históricas de la muerte la muerte como algo aceptado propio de los patriarcas en el antiguo testamento de los caballeros en los cantares de gesta o del campesinado clásico y esto se ve en los propios cementerios la muerte como algo barroco o lleno de ornamentación y constantemente recordado que aparece en la literatura una y otra vez la muerte como algo íntimo y romántico que es la visión del siglo XVIII o XIX algo que se convierte en algo familiar privado y lleno de fantasía y por último la muerte como algo que se disimula que se prefiere ignorar en el presente bueno aquí hay una anécdota brutal que quizás estoy no voy a contarla pero luego en petit comité es que es demasiado es demasiado brutal es demasiado brutal no, no, es demasiado brutal es demasiado brutal no voy a decir se dice el pecado pero no el pecado ¿vale? en esta universidad hubo un ex catedrático que falleció por el COVID en abril de 2020 y el departamento no se enteró hasta un año después porque fue de una manera súper azarosa los de pensamiento español estaban haciendo un libro de historia de la filosofía contemporánea y a la hora de poner las fechas de nacimiento de uno de los profesores más importantes de esta universidad pues descubrieron un artículo escrito por la hija en el mundo pues conmemorando a su padre y entonces claro la situación del departamento al haber hecho un silencio administrativo de un año ante la muerte de uno de sus queridísimos miembros pues fue ahí fue ahí se ve todas las miserias del mundo académico sinceramente todos los que dijeron era un gran amigo cuánto lo queríamos nos llevamos muy bien claro lo único que se dio cuenta fue mi padre que dijo este señor tiene aquí un montón de cartas y hace mucho tiempo que no viene a recogerlas y las cartas al final eran mensajes esto es brutal eran mensajes que habían mandado particulares pensando que a lo mejor la familia o lo que la única referencia que tenían era la universidad entonces le habían mandado pésames y tenía los pésames petados ahí en la secretaría de la facultad sí, sí, sí en fin entonces si la muerte como algo que se disimula como algo que uff prefiero mejor ignorarlo mejor ponerlo ahí de tapadillo y no tocarlo demasiado claro ¿qué vas a hacer? esto es como cuando la gente bueno es que claro bueno experiencias miles ¿no? pero supongo que algunos de vosotros en fin tendrán algún familiar que murió y tenía una cuenta en las redes sociales en Facebook o en Twitter etcétera pues suele ser bastante habitual que la gente escriba a esas cuentas que están ya fantasma y claro ocasiones son regentadas por los familiares pues por ejemplo la familia de Katakatana la rapera que murió trágicamente hace unos años ya como 5 por ahí esa sigue esa sigue posteando y se sabe que es la familia y demás pero hay ocasiones en las que simplemente el familiar tuvo acceso a la cuenta para dar la información de que había muerto y tal y año tras año pues la gente va escribiendo me acuerdo mucho de ti y tal bueno unas cosas unas películas tremendas sí, sí, sí entonces si la muerte como algo que no se acepta como que no se acepta o sea tú le muere un tipo muere un tipo que se lleva 2 o 3 años jubilado pero que ya todo el mundo se olvidó de él los libros han sido guillotinados han sido arrojados al fuego en las bibliotecas ya se están liberando de todo lo que el tipo dejó el despacho ha sido desmantelado ¿vale? y ese como si nunca hubiera pasado por aquí pues eso es y al mismo tiempo hay gente mandando cartas de pésame a él mismo o sea el mismo aquí en fin loquísimo tío loquísimo vale entonces no debía haber contado esta historia pero bueno esto que queda entre nosotros y entre bueno luego ya editaré este vídeo supongo porque no esto no puede salir de aquí si no me van a mí a ejecutar más rápido no tendré que esperar la jubilación bueno pues entonces se empezaron a estudiar como digo históricamente estadísticamente hechos como la esperanza de vida a partir de las actas de nacimiento de defunción y los hábitos de consumo por ejemplo a partir de los registros de actividad comercial a esto Brodel lo llamaba la civilización material pero a partir de la siguiente generación de historiadores se empezó a llamar historia de las mentalidades es importante no confundir la historia de las mentalidades con lo que en filosofía llamamos historia de las ideas que es en lo que se ha convertido básicamente esta exposición cronológica y doxográfica propia de la carrera de filosofía la historia de las mentalidades no es una historia de las ideas geniales y originalísimas que se formularon unas cuantas mentes privilegiadas que elevaron su época a concepto sino que la historia de las mentalidades se ocupa de las creencias que por evidentes y populares ni siquiera se ponen por escrito pero que se pueden reconstruir a partir de los documentos que nos quedan de ese periodo de esta forma se puede configurar una antropología histórica que estudie no los cambios sino las permanencias durante un periodo histórico concreto reconstruyendo el tipo de sociedad y las costumbres del momento esto es lo que hizo Jacques Le Goff en un libro que se llama Por otra edad media Tiempo, trabajo y cultura en Occidente lo que reconstruyó Le Goff en ese libro es una antropología histórica del occidente preindustrial que se podría aplicar no solamente a lo que convencionalmente se entiende como la edad media sino incluso al presente en aquellas partes de la sociedad que no estén industrializadas a pesar de que 1498 se toma normalmente como fecha para el fin del medievo es evidente que el descubrimiento de América no transformó la antropología humana básica tan fuertemente como la industrialización pero esa industrialización y esto es el descubrimiento o el punto importante del argumentario de la Escuela de Ares esa industrialización no es un hecho puntual sino que es un proceso no es algo que se puede fechar en un día y en una hora sino que es un proceso continuo y complejo que tiene avances y retrocesos un país se puede industrializar y se puede desindustrializar fácilmente al igual que Eric Hochbaum hablaba de un largo siglo XIX para referirse al hecho de que el periodo decimonónico no termina realmente hasta la primera guerra mundial Jacques Le Goff habla de una larguísima edad media que en muchos lugares del planeta sigue todavía viva y que continúa sin prejuzgarla ni negativa ni positivamente de hecho si ustedes son así dos lectores de la izquierda española verán que muchos intelectuales postmarxistas como Santiago Albarrico son defensores nostálgicos de lo que ellos llaman no ya ni la edad media sino el neolítico ellos entienden que hasta la revolución industrial capitalista el ser humano se ha mantenido con una serie de tradiciones heredadas del neolítico que siguen todavía vivas en algunos pueblos que todavía no están muy industrializados entonces el argumento final que atraviesa todos los autores de la escuela de Anales es que la historia no trata sobre hechos irrepetibles o singulares irreversibles sino que trata sobre invariantes sobre estructuras que se pueden revertir pero siempre en la larga duración a largo plazo una vez hablada una vez expuesta la teoría de la escuela de Anales Riquet va a abordar la teoría del círculo de Viena que lo que hace es cuestionar la distinción metodológica entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza para los positivistas lógicos de la concepción heredada no hay una diferencia de método entre las ciencias humanas y las naturales pues en ambos casos estamos hablando de ciencias que establecen leyes que regulan hechos y permiten predecirlos la diferencia entre ambos tipos de ciencia será en todo caso una cuestión de precisión o de exactitud del conocimiento de las condiciones iniciales sobre las que se aplican las leyes este es el modelo llamado nomológico en inglés covering law model expuesto por Carl Hempel en un libro titulado la función de las leyes generales en la historia la tesis básica es esa las ciencias incluida la historia tienen como objetivo formular leyes que cubran los hechos identificando causas y permitiendo controlar predictivamente lo que sucederá en el futuro aquí no hay hueco por supuesto ni para la empatía ni para la comprensión ni para el diálogo con el pasado los mismos conceptos de ley causa y explicación se aplican igualmente en física y en historia explicar para los positivistas lógicos es predecir por medio de causas que modelizan correctamente los fenómenos históricos para poder realizar esas predicciones correctamente el científico tiene que conocer por un lado las condiciones iniciales del sistema de hechos que va a predecir y por otro lado debe formular hipótesis generales debe identificar regularidades que condicionan y determinar el sistema conociendo más cosas las leyes causales y las condiciones iniciales se pueden formular explicaciones en forma condicional si hay una crisis económica entonces habrá una revolución un científico dice Hempel se puede equivocar de tres maneras los enunciados empíricos que definen las condiciones iniciales pueden ser imprecisos o inexactos las generalidades alegadas pueden ser falsas leyes o el vínculo entre las hipótesis y la conclusión entre los principios generales y las predicciones concretas puede ser un sofisma o puede haber un error de razonamiento evidentemente la historia actual no alcanza los estándares de calidad exigidos por el positivismo lógico para Hempel la historia contemporánea es un mero esbozo de explicación que a lo máximo que llega es a establecer probabilísticamente las condiciones iniciales lo que hemos dicho de la probabilidad que atribuimos a los documentos del pasado no conocemos fidedignamente el estado inicial sino que probablemente suceda algo parecido a lo que describían estos señores y en cuanto a las leyes generales a lo máximo que llegó a la historia dice Hempel esas moralejas generales extraídas de la vida cotidiana cosas del tipo el poder absoluto corrompe absolutamente todo lo que baja sube o todo lo que sube baja quien vive por la espada morirá por la espada allí donde está el peligro también surge lo que salva etcétera claro que este modelo monomológico se enfrentó a muchísimos problemas irresolubles que obligaron a ir flexibilizando dulcificando y modificando los presupuestos de partida en primer lugar se enfrentaron a la evidencia de que en la historia no hay hechos repetibles que no se puede predecir cuando sucederá la siguiente revolución francesa pues tan solo ha habido y habrá una única revolución francesa así los discípulos de Jempel dejaron de hablar de leyes naturales o de leyes fijas para hablar de explicaciones legaliformes que ya no establecen relaciones deterministas de causalidad sino simplemente pretenden penetrar hasta las estructuras sociales y hacia las funciones que desempeñan los agentes históricos y que empujan finalísticamente a la acción en cuanto al tema de las condiciones iniciales no se pueden establecer porque no se pueden aislar las diversas causas que intervienen en la producción de los hechos a lo máximo que se puede llegar es a una periodización se pueden establecer los pasos de una secuencia una vez que se inicia la revolución pues hay un primer momento de estallido de la popular luego hay un surgimiento de caudillos a continuación hay una tradición de la revolución luego hay diversos momentos de regreso a los orígenes o no etcétera viendo las consecuencias terminales del proceso que estamos estudiando ahora ya no se habla en términos condicionales ya no se formulan leyes del tipo si hay una crisis económica entonces habrá una revolución política sino que se pregunta acerca de los motivos y los fines dándole la vuelta a lo enunciado ¿por qué se produjo la revolución francesa? porque el pueblo pasaba hambre aquí ven como ya se ha tradicionado el presupuesto de partida del modelo nomológico si estamos respondiendo a preguntas acerca de la finalidad de los motivos o de las causas finales entonces entramos en juicios de valor y de intención que obligan a ir más allá de los hechos objetivos e interpretar cuáles son los fines y los motivos de los agentes históricos ¿cómo sabemos que la revolución francesa se produjo porque el pueblo pasaba hambre y no porque la burguesía deseaba tomar el poder de la nobleza? no solamente hay que explicar los hechos también hay que comprender a los agentes hay que ponerse en su lugar hay que empatizar con ellos y además hay que sopesar las diversas causas los diversos partidos que intervienen en la producción de un mismo hecho la revolución francesa se puede explicar al mismo tiempo como un levantamiento del pueblo que pasaba hambre y como un golpe de mano de la burguesía que quería destronar a la realeza y a la nobleza así la historia pierde ese componente nomológico experimental incluso los mismos hechos se pueden reconstruir con los mismos hechos se pueden construir dos relatos alternativos perfectamente coherentes entre sí aunque incompatibles y no puede haber ningún experimento crucial que decida a favor de uno en detrimento de otro una vez expuesta esta teoría Riker lo que va a exponer a continuación son las contraofertas las teorías que enfatizan el papel de la narración en la historia en los alegatos narratológicos aquellos que van más allá del modelo nomológico en filosofía de la ciencia o aquellos que van más allá de la historia benemencial en historiografía el primer autor que aborda en estos alegatos a favor de la narración es William Dray a quien yo no conocía la verdad cuyo libro Leyes y explicación en historia tiene bastante buena pinta tal y como lo está exponiendo este Riker básicamente William Dray lo que hace es proponer una nueva teoría de la comprensión histórica que vaya más allá de estas brumas germánicas románticas sobre la empatía ponerse en lugar del otro entrar en diálogo con el pasado en leyes y explicación en historia Dray lo que ofrece es una teoría de la explicación y de la causalidad histórica deudora de un filósofo que a mí me gusta bastante Robin George Collingwood Collingwood es un autor parecido a Procroche de hecho se le suele considerar como una suerte también de hegeliano estrizante digamos que en ocasiones se les mete en el mismo bloque yo he visto en ciertas bibliografías extranjeras meter en el mismo bloque a Collingwood a Croche y a Ortega para que se hagan un poco a la idea y es un autor que va a regresar más adelante le va a recuperar Riker en sucesivos capítulos y tomos de tiempo y narración la propuesta de Dray es muy sencilla es separar las ideas de ley y de causalidad es posible explicar racionalmente un fenómeno histórico analizando sus causas sin necesidad de subsumir esas causas debajo de una ley general de hecho en historia no es razonable pensar que todas las causas se puedan cubrir bajo una ley cuando el historiador explica la revolución francesa el objetivo no es estudiar los elementos que tienen común con otras revoluciones no es apelar a una hipótesis general sobre cómo funcionan las revoluciones sino ver cuál es su elemento diferencial qué es lo que diferencia la revolución francesa de la revolución norteamericana de la rusa de la española de la italiana de lo que sea el modo de razonamiento del historiador no es deductivo no parte de premisas generales para llegar a conclusiones particulares de carácter predictivo sino que más bien funciona como un juez que lo que hace es ponderar argumentos contrarios situados más o menos en el mismo nivel tomando una decisión la labor del historiador consiste en defender su decisión o conclusión más allá de toda duda razonable excluyendo incorporando en su explicación los hechos que se presentan a la contra pero sin alcanzar nunca esa certeza indubitable propia de una deducción lógica necesaria así el historiador se ve obligado evidentemente a apelar a causas históricas en su justificación pero aquí cuando hablamos de causas hablamos de tres tipos de causas muy distintas Colin Wood es el que distingue entre tres tipos de causas cuando hablamos de causas podemos hablar en primer lugar de los motivos para la acción de lo que hace que una persona actúe en segundo lugar podemos hablar de la causa como el asidero el mango que nos permite controlar un fenómeno prediciéndolo y previniéndolo esto es lo que se conoce en lógica como una condición necesaria es necesario que se dé un antecedente para que se produzca un consecuente y en tercer lugar una causa puede ser una relación de determinación uno a uno entre fenómenos o estados de cosas distintos y esto es lo que se conoce como una condición suficiente basta con que se dé a para que se debe pues bien en historia no es posible encontrar causas en ese tercer sentido o en esa tercera acepción de la palabra causa no es posible establecer razones suficientes susceptibles modelizadas o cubiertas por medio de una ley en historia lo que tenemos para empezar son causas en el primer sentido de la palabra tenemos motivos o fines para acción y a lo que debe aspirar el historiador es a encontrar motivos o fines que fueron causalmente necesarios en la segunda acepción de la palabra es decir motivos o fines que sin ellos no podría haberse producido el resultado vamos a poner un ejemplo la excusa que puso el bando sublevado en la guerra civil española es conocida por todos el asesinato de José Calvo Sotelo esa era la causa primera la la finalidad el motivo el la razón de ser explícita expuesta por todos lados de la sublevación del 18 de julio no obstante al escribir la historia de la guerra civil española el historiador debe buscar causas en el segundo sentido de la palabra no en el sentido de motivos o fines el concepto de honra una idea de España el catolicismo sino aquellas cosas sin las cuales no se hubiera producido la guerra civil el historiador no debe preguntarse ¿fue suficiente con que fusilaran a Calvo Sotelo para que estallara la guerra civil? sino ¿fue necesario que fusilaran a Calvo Sotelo para que estallase la guerra civil? si la guerra civil se hubiera producido con independencia de que fusilaran a Calvo Sotelo como de hecho la mayor parte de los historiadores acepta a día de hoy entonces esa no es la causa de la guerra civil ¿vale? pero no puedes llegar hasta el punto de pensar voy a encontrar una causa suficiente que basta con este fenómeno para que se produzca este otro si Calvo Sotelo hubiera sobrevivido hasta el día de hoy y aquí le fusilaramos no estallaría automáticamente una guerra civil en España ¿de acuerdo? a diferencia de lo que sucede cuando tú enciendes un mechero y lo acercas a un material inflamable siempre siempre el juego de lo flamable y lo inflamable muchos de vosotros acordaréis de ese capítulo de los Simpsons ¿no? esto es inflamable en fin o quizás ya sois muy jóvenes para los Simpsons y todo ya hay un corte generacional y estas formas ni se entienden entonces el desafío del historiador es encontrar causas en la primera acepción de la palabra es decir motivos y fines de los agentes que a su vez sean causas en la segunda acepción de la palabra que sean condiciones necesarias pero no suficientes para el fenómeno histórico para hacer ese tránsito de la causadidad primera vamos a llamarla así a la causadidad segunda el historiador debe hacer una prueba inductiva que consiste en reconstruir el cálculo práctico realizado por la gente a la hora de llevar a cabo la acción en vistas a un determinado fin el historiador se ve obligado a juzgar a la gente en el sentido de justificar sus acciones en virtud de su información y de sus fines ahora la objeción que le plantea Riquer a Drey es muy sencilla este tipo de análisis causal que no apela a leyes porque se mueve siempre en el plano de las intenciones y motivos de los agentes tan solo puede explicar aquellos planes que salen bien no puede explicar aquellas historias en las que el resultado no coincide con ningún propósito de ningún agente previo Drey básicamente olvida lo que Gell llamaba la astucia y la razón o lo que Whitehead llama el lado insensato de la historia el hecho de que en la historia las consecuencias finales las condiciones iniciales no son intencionadas por nadie así por ejemplo en las historias de la guerra civil española se suele decir que una de las condiciones necesarias sin la cual no se hubiera producido el conflicto bélico fue el crack del 29 que hundió la economía española y lastró todo el periodo republicano ahora bien ¿acaso se puede hablar del crack del 29 como algo intencionado o motivado por alguno de los agentes históricos? ¿estaba en la mente de Franco o de Azaña o de Unamuno no Unamuno sobrevive un par de años ¿no? de manera célebre además de Unamuno de alguno de estos el crack del 29 no estaba en la mente de ninguno no era un objetivo ni una finalidad sin embargo era para muchos una condición que si no se hubiera producido no hubiera habido un periodo republicano para empezar probablemente no hubiera habido república y para seguir tampoco hubiera habido guerra civil claro la objeción que le está planteando al final Riker a Drey es que Drey se queda en la superficialidad de Mimesis I en el análisis praxeológico de una red conceptual formada por agentes motivos fines condiciones circunstancias y como mucho factores simbólicos como los conceptos de honor de felicidad de patria pero lo que se le pierde a Drey son los factores estrictamente temporales propios del tránsito de Mimesis I a Mimesis II en Mimesis II ya tenemos esa síntesis de lo heterogéneo que va más allá de los propósitos e intenciones de los agentes y ve la posibilidad de que la historia salga mal para todos que incluso los vencedores como los vencidos en última instancia sean arrollados por el devenir histórico para antes de pasar a los autores que consideran más fieles a ese espíritu de Mimesis II Riker va a exponer el pensamiento del que a mi juicio es el discípulo más brillante de Wittgenstein George Henrik von Wright George Henrik von Wright tal y como lo está sugiriendo Riker por el propio orden de exposición es el que mejor ha expuesto Mimesis I así rápidamente dicho en su libro Explicación y comprensión donde tiene una teoría de la acción explícita no implícita a la manera de Drey sino totalmente desarrollada la teoría de la acción que tiene Wright es básicamente la teoría neoristotélica del silogismo práctico desarrollada por su colega Elizabeth Amscom que recomendamos a alguna compañera en una de las clases iniciales el libro de intención y además combinado con esa teoría de la intención combinada con las propuestas los desarrollos de Wright en lógica modal Wright es un filósofo analítico a mi juicio ejemplar a la manera del mejor Sellars o del mejor Quine que es un autor riguroso serio pero no está idiotescamente especializado en un solo campo sino que está abierto a un tratamiento global de los problemas filosóficos y además conoce la tradición ya dijimos que fue el propio Quine quien se dio cuenta de que sus hipótesis coerentistas entre la ciencia habían sido anticipadas por Pierre Diem por el Diem digamos la hipótesis Diem-Quine o Diem-Quine pues lo mismo sucede con Wright o sea Wright también es un autor que es bastante grato de leer para personas provenientes de las dos tradiciones Wright Wright considera básicamente que en historia hay explicaciones cuasi-causales son parcialmente causales porque establecen relaciones de dependencia entre hechos en términos de condiciones necesarias y suficientes pero no son totalmente causales sino sólo cuasi-causales pues siempre tiene en cuenta la acción humana y la acción humana está abierta a la libertad tiene siempre un margen de movimiento aquí Wright mantiene la distinción propia de la filosofía analítica entre causas y razones las razones o motivos de la acción no son causas porque no son eficientes sino finales los motivos y los fines no condicionan la acción son si se quiere una premisa del silogismo práctico pero sin otros elementos concurrentes no condicionan ni necesaria ni suficientemente la acción Wright le interesa a Riker porque ofrece un análisis muy exhaustivo de la distinción entre condiciones necesarias y suficientes que como han visto en Wright está un poco no explícitamente tratado y Wright lo que hace es vincular esa distinción al tipo de preguntas que se plantea un científico cuando un científico se pregunta por el porqué de un hecho se está preguntando por las condiciones suficientes de dicho hecho en el sentido de las condiciones que permiten controlar y predecir el hecho cuando por el contrario se pregunta por el cómo lo que se está preguntando es por la condición necesaria por aquella condición o causa sin la cual ese hecho nos hubiera producido conociendo las condiciones necesarias no podemos hacer predicciones no podemos controlar el hecho a futuro pero sí que podemos hacer retrodicciones es decir podemos rastrear cuáles fueron los factores antecedentes y podemos además buscar sus huellas en el presente esto es lo que sucede no solamente en historia sino también en cosmología en geología y en biología en ninguna de esas disciplinas podemos preguntar por el por qué por qué se produjo el Big Bang o la aparición del Homo Sapiens podemos preguntar por el cómo no podemos manipular ni predecir cuáles serán las mutaciones genéticas de nuestra especie pero sí que podemos retrodicir cuáles han sido dichas mutaciones y dichas adaptaciones necesarias aunque no suficientes para producir nuestra constitución biológica actual por cierto que esto fue el motivo que le llevó a Karl Popper a decir que la biología no era una ciencia para Karl Popper que le daba tanta importancia al control predictivo de las teorías la biología no es una ciencia porque la biología no permite predecir el futuro sino que simplemente te cuenta una historia de cómo ha sido el pasado es un cuentecito a la manera folclórica de esto fue así y asá es una especie de lo que en ocasiones se llama la historia la historia es una historia progresista que siempre va mejor y que siempre fue iba de peor a mejor pero siempre iba bien la historia siempre va para bien entonces lo mismo sucede en el campo de la historia uno puede preguntarse por las condiciones necesarias pero no las suficientes podemos preguntarnos de nuevo cómo empezó la guerra civil con el fusilamiento de Calvo Sotelo pero no podemos preguntarnos por qué sucedió la guerra civil ahora bien ustedes podrían decir no era históricamente necesario que muriera Calvo Sotelo de hecho es sabido que la cuadrilla de paramilitares del partido socialista que fue a fusilar a Calvo Sotelo se pegó un paseo previamente por otras sedes de partidos de derechas y por casas de varios representantes de los partidos a la derecha del espectro político y como era mitad de julio pues todos estaban o de vacaciones o en campos de golf y cosas así y el pobre Calvo Sotelo que era el único que estaba en su casa pues le pillaron y le fusilaron así de mala manera además fue una cosa súper estúpida porque ni siquiera estaba intencionado que le fueran a fusilar fue un tipo particular el que habiendo sucedido tan solo 100 o 200 metros desde su casa en un coche en un camión le decidió pegar un tiro así gratis etamore en el propio camión en mitad de la calle Alcalá o por ahí o sea una cosa delirante loquísima bueno ya saben cómo son los españoles entonces como digo ustedes podrían decir no eran históricamente necesario que muriera Calvo Sotelo a ese señor se le podría haber encasquillado la pistola o podría haber desayunado un poquito mejor y le podría haber llegado el riego a la cabeza ¿no? ese día pero y aquí y ustedes tendrían razón y Wright les daría la razón efectivamente en historia hay acciones libres de seres humanos que podrían perfectamente no haber sucedido pero esa es justamente la diferencia entre la necesidad de los hechos del pasado y la contingencia de los hechos del presente o del futuro en el sentido de que a la hora de actuar un ser humano tiene siempre un sistema de posibilidades abiertas ante él pero su acción consiste justamente en cerrar o aislar ese sistema el famoso colapso de onda en física es la acción humana en el campo social tomando una de esas posibilidades y por lo tanto volviendo la necesaria por medio de su acción esto me recuerda mucho a la teoría de la libertad de Schelling que se explica bastante mal lo que dice Schelling en ese libro que para muchos es el libro más oscuro de la historia de la metafísica lo cual ya es ser muy muy oscuro es que los actos de libertad del presente son los que en el futuro serán considerados como hechos necesarios del pasado es algo tan sentido como eso lo que pasa es que claro amigo mío Schelling pobre hombre madre mía pues eso el objetivo del historiador es regresar al momento de la decisión ver los cursos de acción posibles que tenía la gente en cuestión evidentemente para Riker esto es la explicación más precisa de cómo funciona Mimesis I y cómo Mimesis I también participa de la historia el historiador debe remontarse a esos momentos de decisión donde la historia podría haberse decidido en una dirección u otra la famosa carga de caballería de Gettysburg o la batalla de Waterloo que no llegaron los refuerzos franceses ese tipo de cosas de acuerdo vale una vez dicho esto ya Riker me va a dar tiempo a exponer poquita cosa se mete a hablar de los autores que profundizan en Mimesis II que ya tiene en cuenta el trabajo no solamente de los agentes históricos sino del historiador el primero del que habla es un autor que quizás ustedes no sospechaban que iba a aparecer por aquí que es Arthur Danto Danto es sobre todo conocido en estética por su famosa definición institucional del arte arte es cualquier objeto que sea reconocido o incorporado en una muestra artística que la institución del mundo del arte reconozca como tal esto está expuesto en un famoso texto sobre Warhol las cajas brillo también a Marcelo Schaaf etcétera es una de las definiciones más populares del mundo del arte incluso a día de hoy pero lo que muy poca gente sabe es que antes de dedicarse al tema de la estética donde Danto se vuelve popular y cuyos libros están traducidos al castellano él dedicó mucho tiempo a analizar la filosofía analítica de la historia y propuso una teoría que es bastante interesante que es esta que recoge aquí Riker basada básicamente en el análisis de las frases históricas Danto se da cuenta de que en las frases de los libros de historia se combinan siempre tres tiempos verbales está el tiempo verbal pretérito del acto o del hecho del que se habla está el tiempo verbal presente del momento en el que el historiador está hablando y está un tercer tiempo entre medias del presente y del pasado que los filósofos y los historiadores no suelen tematizar explícitamente a saber el tiempo de las consecuencias de la acción del pasado lo que podemos llamar el pretérito posterior de la acción pasada Danto pone el siguiente ejemplo en 1717 nació el autor de El sobrino de Agamó está hablándose del nacimiento de Denis Diderot ahí hay tres tiempos está el tiempo del hecho del que se habla que es el nacimiento de Denis Diderot en 1717 está el tiempo presente del que escribe el historiador pongamos que es 2021 y está el pretérito posterior de la escritura y publicación del sobrino de Agamó Denis Diderot no vino con el sobrino de Agamó bajo el brazo ni siquiera vino con el nombre Denis Diderot puesto sobre su figura siempre por muy pegado que estén las consecuencias del hecho del hecho del que se habla el historiador siempre tiene en cuenta las consecuencias esas son las características que tienen los anunciados historiográficos que hablan de consecuencias o resultados de acciones del pasado sobre las cuales el agente no tenía ni idea el pobre diablo que le pegó un tiro a Calvo Sotelo no estaba diciendo y aquí yo empiezo la guerra civil ni mucho menos se me habían matado tropecientos políticos en ese mismo mes ¿de acuerdo? eso como he sabido simplemente es una venganza por la muerte de una serie de sindicalistas etcétera por ese motivo no puede haber ni historia del presente y tampoco el futuro está cerrado porque no sabemos lo que van a decir los historiadores sobre nosotros porque no sabemos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones que sean relevantes e interesantes para ellos y por ese motivo el pasado tampoco está cerrado del todo pues el futuro puede encontrar consecuencias imprevistas o no contempladas de lo que sucedió incluso mucho tiempo después lo que obliga a modificar los términos las descripciones y las valoraciones con los que nos referimos a una realidad pretérita pongamos por caso que en el siglo XXI nos vuelven a invadir los franceses y tenemos que independizarnos por segunda vez de los franceses en ese momento que actualmente llamamos la guerra de independencia sería rebautizada como la primera guerra de la independencia igual que la primera guerra mundial no se llamó la primera guerra mundial se llamó la gran guerra y luego cuando se vio que había otra todavía más grande dijeron vamos a ponerlas al mismo nivel por lo menos para que no nos echen en cara a haber sido tan gilipollas esa es la razón por la cual el curso historiográfico está intrínsecamente incompleto y es inextirpablemente narrativo narración y explicación son lo mismo explicar por qué ocurrió algo exactamente describir cómo ocurrió así de sencillo lo curioso y lo que dice tanto que es para maravilloso es que las condiciones suficientes para un fenómeno histórico no vienen antes vienen después es la segunda guerra mundial lo que convierte al tratado de Versalles en algo más que un tratado de paz las condiciones suficientes no están antes sino después es esa influencia que tiene el pasado en un pretérito posterior lo que se vuelve suficiente para volver histórico un fenómeno la famosa tarjetita naranja donde se está cociendo el COVID-21 ¿de acuerdo? será el COVID-21 el que vuelva histórica y te obligue a hacer una vitrina en esta clase para recordar que aquí fue donde empezó todo un acontecimiento un acontecimiento posterior puede convertir a uno anterior en su causa ¿vale? ya lo hemos dicho la pregunta acerca de las condiciones suficientes es la pregunta por el porqué el porqué se puede entender en términos de Mimesis I en el sentido de los fines u objetivos perseguidos por los agentes ¿por qué te levantaste contra la República? pues porque había un caos civil y porque se mataban políticos de derechas en las calles podría decir franco pero también en el sentido de Mimesis II a saber de los hechos posteriores que condicionan suficientemente a esos fenómenos para volverlos históricos y por ese motivo pues hay mucho debate si hubo en el siglo XIX español hubo tres guerras carlistas dos cuatro o bastaba con que un cura cogiera un trabuco para que yo inicio la quinta guerra carlista pues no hijo mío o sea necesitas un poquito más de apoyo ¿de acuerdo? es la guerra es la reconquista de Granada es la conquista final de Granada por los reyes católicos lo que hace que una pelea absurda en un sitio llamado Covadonga por parte de un tío llamado Pelayo sea el inicio de algo esa es la condición suficiente es la reconquista de Granada y es hacia atrás que se convierte ese fenómeno en histórico vale tengo más más páginas por aquí ya digo que este es un tema que a mí me apasiona me interesa muchísimo yo fui durante mucho tiempo bastante lector y fanático de temas de historiografía un libro que les podría recomendar que está bastante bien es el de François 2 François 2 como suena con una E final las famosas E estas que no se pronuncian en francés 2 tiene un tiene un escenario de estructuralismo francés donde habla establece la conexión entre Foucault y Brodel pero habla bastante de la escuela de anales son dos volúmenes ya saben que con los historiadores hay que ir con calma porque tiene unos tomos gordos gordos de verdad François 2 además tiene una biografía de Paul Ricoeur muy recomendable y si ustedes quieren pues vayan al capítulo en concreto de la biografía de dos dedicado a los años 1970-1985 donde él expone también el trasfondo historiográfico o histórico de la escritura de este tomo y del otro paralelo la metáfora viva de Paul Ricoeur es un autor muy recomendable François 2 es de los historiadores franceses contemporáneos desde luego para mí uno de los mejores además uno de los que sigue la línea lógica de la escuela de anales que curiosamente ha regresado en el siglo XXI a la biografía de hecho el género más interesante y puntero ahora mismo en historiografía es la biografía es volver a la biografía pero no ingenuamente de la biografía de los grandes hombres sino darle un cierto girito además incorporando todos los debates sobre la autoficción y sobre la exoficción que se han planteado en el campo literario francés de hecho mi proyecto nunca ha terminado de escritura de una biografía de Alberto Cardín está muy atravesado por este tipo de consideraciones y de autores yo la verdad es que lo recomiendo bastante son textos muy muy divertidos dentro de lo divertido que puede ser la historia que para mí es el género fantástico por excelencia ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna reflexión? es sobre el próximo ejercicio bueno yo tengo algo de ah bueno espérate claro me he quedado con cosas aquí que hay que explicar que evidentemente grabaré en audio como de costumbre y mandaré sí sí aquí quedan unos buenos seis o siete folos seguimos entonces con la clase aquí desde casa y con una chaqueta nueva nos hemos quedado justo al final de la exposición de Arthur Danto del pensamiento de Arthur Danto sobre filosofía de la historia Riquera había expuesto las tesis de Danto acerca de la frase histórica como toda frase histórica contiene en su interior tres tiempos verbales el tiempo verbal pretérito del acto pasado sobre el que habla la historia el tiempo verbal presente del momento en el que está escribiendo o hablando el historiador y el tiempo que hemos llamado pretérito posterior de las consecuencias del acto histórico a continuación después de haber hablado de Arthur Danto Riquera aborda la obra de Walter Bryce Galley siguiendo una progresión que también vimos en Gadamer igual que Gadamer cuando hablaba de filosofía y lenguaje primero se ocupó de la concepción onomástica o numerológica del lenguaje en los griegos y a continuación fue al verbo más tarde a la frase y a continuación al texto como un conjunto aquí también Riquera a partido de la frase la frase historiográfica y a continuación va a exponer el pensamiento de un autor de este tal Galley al cual yo no conocía hasta leer el texto de Riquera quien tiene una teoría expuesta en un libro titulado filosofía y comprensión histórica donde aborda toda la frase histórica no solamente la enunciado como tal sino el texto historiográfico en su conjunto la pregunta que se plantea Galley que liga y que vincula toda su teoría es la siguiente que hace que una historia sea seguible o aceptable que pueda ser seguida y que la podamos aceptar en primer lugar dice Galley esa historia debe tener una dirección debe estar orientada en un sentido para empezar temporal y en segundo lugar por las intenciones de los agentes guiando nuestras expectativas hacia adelante obligándonos a anticipar el final paradójicamente el final ya lo conocemos pues es el presente pero no obstante nos interesa saber el cómo los pasos que se llevaron a cabo desde el momento pasado al actual sabemos que la historia conduce a la actualidad lo que no sabemos es cómo los hechos del pasado están vinculados con los hechos del presente a través de una serie de condiciones necesarias o de cómos esto es lo que se conoce también en teoría literaria como la paradoja del suspense ¿por qué genera más tensión y expectativa aquellos procesos causales que son predecibles como por ejemplo el mecanismo de una bomba de relojería más que los ataques sorpresa los sucesos inesperados la tesis es la siguiente que en el fondo tenemos una expectativa secundaria a ver si se nos está contando una historia es porque merece la pena ser contada y por lo tanto que nos va a enseñar algo ahora bien enseñar algo a través de una historia supone en buena medida cuestionar o violar nuestras expectativas dándonos nueva información como ya explicamos al comienzo no sé si esta clase o otra previa que dimos sobre tiempo y narración de Riker una historia que no tenga algún giro alguna violación de las expectativas del lector o del oyente es una historia no informativa si yo dijera simplemente que hoy he ido a la universidad y luego he vuelto y he seguido grabando esta clase esa historia no añadiría ninguna información a lo que ustedes ya están viendo por ese motivo nos interesan las historias de suspense porque esperamos al mismo tiempo que se cumpla el proceso causal determinista que estamos viendo delante de nuestros ojos y que secundariamente el narrador o el director de cine nos o el historiador nos sorprenda modifique puntualmente lo que estamos esperando al mismo tiempo que se cumpla el proceso determinista y que se cumpla la violación de expectativas necesaria para que la historia sea informativa y no simplemente un retrato tal cual de lo que sucede en la realidad así las sorpresas las coincidencias los giros de guión hacen que una historia no solo sea seguible sino emocionante interesante y aceptable en la medida en que funciona también como una maestra de la vida una magistra vitae que nos enseña lecciones válidas para nuestra existencia la segunda condición es esta que la historia sea protagonizada por agentes parecidos a nosotros para que una historia sea seguible y aceptable tiene que estar protagonizada por agentes con la misma estructura de intencionalidad de proyección hacia el futuro que nosotros no necesariamente humanos pero sí con una red praxeológica parecida a la nuestra con la que podamos empatizar con propósitos intenciones sesgos cognitivos aquí nos enfrentamos al problema del desnivel o de la falta de escala que se da entre la historia y la narrativa en la narrativa nos encontramos normalmente con historias protagonizadas por individuos con personas que tienen unas intenciones unas expectativas muy parecidas a nosotros sin tanto que lectores sin embargo en la historia nos enfrentamos normalmente a sujetos colectivos como los estados los pueblos las civilizaciones los ejércitos donde la idea de intención o de expectativa o de conocimiento es mucho más problemática aquí hay dos posiciones tenemos la posición realista y la posición nominalista la posición realista es aquella que cree que los estados sí que pueden tener intenciones o expectativas o creencias no el presidente de España sino España tiene creencias intenciones o expectativas en la medida en que España está representada por un conjunto limitado de individuos en la medida en que la oligarquía es la forma trascendental del gobierno y esos individuos ejercen como representantes de esa colectividad Drey por ejemplo el autor que hemos visto previamente cree que se puede hablar de las intenciones de un estado como una elipsis como un resumen o como un modelo simplificado en lugar de tener en cuenta las intenciones de cada uno de los soldados de un ejército pues tienes en cuenta la intención el objetivo la creencia de su general y a partir de ahí todo lo demás se puede más o menos elidir se puede sobrepasar se puede saltar la posición nominalista por el contrario cree que no tiene sentido hablar de estas variables agregadas como el descontento social el imaginario colectivo las instituciones económicas la opinión pública esto es malo de periodismo sin más no es historia la posición de Wright por ejemplo en la medida en que enfatiza los actos de libertad en la historia va en esta línea nominalista no tiene sentido hablar de estos agregados estos agregados son simplemente abreviaturas facilonas para periodistas en horas bajas bien la posición de Gali es más bien intermedia la brecha entre la narración y la historia se puede cubrir por medio de una propuesta metodológica concreta a saber los tipos ideales esta idea de los tipos ideales ideal Tippen está expuesta en varios libros de Max Weber es el sociólogo que propone la idea de comprender la sociedad a través de tipos ideales ¿qué son los tipos ideales? los tipos ideales son abstracciones conceptuales que se realizan a partir de un fenómeno dado un fenómeno que se observa recurrentemente y del cual se extraen los aspectos más destacables los elementos comunes siempre sabiendas de que se trata una abstracción y que se debe utilizar este tipo de tipos ideales como una guía para identificar los fenómenos pero no como un corsé para que obligue a rechazar o descuidar ciertos fenómenos o ciertos hechos los tipos ideales en los tipos ideales con la propuesta metodológica los tipos ideales nos encontramos con dos aspectos valiosos para la explicación histórica narrativa lo que vuelve interesante aceptar la narración es el aspecto individual del cambio los propósitos los objetivos los éxitos y fracasos de los seres humanos todo lo que el nominalista supera como importante que cree que además esas categorías no se pueden proyectar sobre colectivos ahora bien los efectos enfatizados por los realistas también están contemplados en la propuesta de los tipos ideales los estados la idea de una intención popular de un espíritu del pueblo o incluso de un espíritu de la época un fallgeist o un zeitgeist son ideas que sirven como tipos ideales evidentemente no todas las personas del siglo XIX creían en la ideología progresista no todos los intelectuales del siglo XVIII eran ilustrados pero sirve la idea de ilustración o la idea de intencionalidad colectiva como un proxy como una aproximación como un tipo ideal que metodológicamente tiene sentido en la medida en que por medio de estos tipos ideales podemos elaborar teorías de alcance medio sobre cómo funcionan dichos colectivos o dichos agregados desde moralejas como el poder absoluto corrompe absolutamente hasta regularidades legaliformes como la ley de hierro de la oligarquía o la baja tendencial de la tasa de ganancia la tendencia a la bajada de la tasa de ganancia las teorías de 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 Marx sobre una sobre los partidos políticos y otros sobre la economía capitalista estos son regularidades legaliformes parecidas a las que buscaban los discípulos de Jempel que dulcificaron o ampliaron el modelo nomológico propuesto por el autor del círculo de Viena de la concepción heredada positivista logicista la cuestión es que el historiador lo que debe explicar es el cambio no la permanencia es decir lo que le interesa de los tipos ideales no es tanto su condición ideal cuanto su condición típica el historiador se diferencia del científico natural en que su objetivo no es aislar variables o abstraerse las contingencias sino incorporarlas a la narración narrar más no menos para comprender mejor en cuanto a la relación que existe entre narración y explicación la posición de Gali es que toda historia responde a la pregunta por el por qué al mismo tiempo que responde a la pregunta del de qué decir lo que aconteció es decir por qué aconteció la explicación se impone por encima de las contingencias e incluso gracias a ellas y esto se debe a que toda narración es susceptible de más detalles de más concreciones de más documentación una historia nunca se refuta ni se rechaza sino que se reescribe en virtud de nuevos documentos que se hayan descubierto o de nuevos métodos de interpretación o de análisis de dichos documentos lo que debe hacer un historiador metodológicamente hablando es justificar esa reorientación esa reescritura del periodo tiene que explicar por qué motivo las teorías previas acerca de ese periodo no agotaban el fenómeno como digo Riker sigue la misma progresión que Gadamer después de haber hablado de la frase narrativa con Danto y del texto historiográfico con Gali ahora va a abordar el ejercicio intelectual que hay detrás de toda comprensión historiográfica para ello va a abordar el pensamiento de un autor llamado Louis Mink estoy pronunciándolo a la francesa pero probablemente sea anglosajón estadounidense porque publica en ese idioma así que se le podría llamar Louis Mink Louis O. Mink considera que las narraciones son totalidades organizadas que requieren de nuestro juicio para entender una historia debemos juzgarla en el sentido casi kantiano de reunir o tomar varios elementos conjuntamente en historia lo importante son las relaciones o las conexiones los hechos ya los conocemos por los documentos el trabajo del historiador es establecer relaciones y conexiones entre los hechos o datos que vienen dados y están fijados por la documentación disponible en todas las historias de la primera guerra mundial por ejemplo se mencionan hechos como el desalojo de Dunkerque o la batalla de Verdun pero no en todas aparecen estos hechos con el mismo sentido judicativo pues cada historiador pone estos hechos en distintas conexiones o relaciones estos hechos se sitúan en distintos contextos interpretativos algunos por ejemplo subrayan los aspectos estrictamente bélicos del conflicto otros hablan de lo sociológico otros de la economía otros de la tecnología otros del arte que surge de esa contienda otros hablan de elementos medioambientales hay muchas formas de acercarse o de poner en relación la batalla de Dunkerque con otros fenómenos o la batalla de Verdun con otros fenómenos esto explica por qué en historia las hipótesis no son falsables porque las hipótesis no son la herramienta de la comprensión sino solamente indicadores que permiten fijar y demarcar el campo para realizar juicios lo importante es establecer conexiones y relaciones tomar varios elementos en común tomar la batalla de Dunkerque o el desalojo de Dunkerque con la historia de la flota británica desde el siglo XVI en adelante pongamos por caso lo importante es tomar combinación combinar unir varios elementos en una estructura judicativa así esto explica por qué los historiadores pueden fácilmente dirigirse a auditorios no especializados no académicos lo comentábamos al comienzo de esta clase que la revista Ayer editada por la Asociación de Historia Contemporánea con un presidente que es catedrático de Historia en la UAM es una de las pocas revistas académicas indexadas y bien puntuadas dentro del ranking papereológico actual que está bien escrita que es una revista que no da puto asco leerla sino que tiene artículos en su interior que tienen un estilo literario aceptable y ello se debe a que la historia explica los fenómenos poniendo en combinación diversos elementos en un juicio no tomando como herramienta de explicación las hipótesis sino los hechos concretos en sus relaciones particulares ello explica por qué la mejor forma de introducir a alguien en un temario es hacerlo históricamente la filosofía se explica históricamente la filología la teoría del arte casi todo se explica históricamente lo que resulta lo que acerca a la historia a la prudencia aristotélica aquí volvemos otra vez sobre temáticas ya expuestas en Gadamer la historia al igual que para Gadamer la interpretación y la hermenéutica se acerca más bien al canon de la ética aristotélica la ética aristóteles más que a la ciencia o a la tecnología el objetivo del historiador no es reducir hechos bajo leyes sino contar una historia de tal forma que los hechos no solamente se vean unos detrás de otros sino unos conectados con otros esto lo explicaba bastante bien Aristóteles en la poética ya lo comentamos en la clase pasada en la interpretación que ofrecía Riker del famoso pasaje donde Aristóteles dice que en una narración en una narración dramática literaria podríamos ampliar nosotros el objetivo es que lo que va antes sea causa o sea percibido como causa de lo que viene después que se pase de una relación puramente cronológica de que una cosa va después de la otra a una relación etiológica de que una cosa sucede a causa de la otra la comprensión histórica para Mink es una forma de comprender la realidad igual de válida que la ciencia o que la filosofía para Mink hay tres tipos de comprensión la teórica la categorial y la configurante la comprensión teórica es la propia de las ciencias donde los hechos o los fenómenos se toman como casos de una teoría general formulada en términos de leyes necesarias y suficientes la comprensión categorial en cambio es la propia de la filosofía que no está tan preocupada por las leyes o los principios cuanto por los tipos o las ideas lo importante es comprender la esencia de una cosa fijar esa esencia reconocer el tipo ideal el concepto bajo el que se encuentra y cuál es el sistema de ideas que posibilitan la experiencia o el conocimiento de dicho objeto por último tenemos la comprensión configurante que se preocupa por establecer relaciones pero no generales como las de la comprensión teórica sino particulares no leyes o principios científicos sino relaciones concretas y exactas para que se produzca ese momento adjudicativo para que el lector pase de ver una cosa después de la otra a ver una cosa junto a la otra la historia debe ya conocerse lo que diferencia a la narrativa de ficción de la historia del mundo o de la realidad es que en la historia ya lo hemos dicho siempre sabemos cómo termina lo que se cuenta el relato termina con nosotros el punto de llegada es siempre el presente ese es el términus adquem no puede haber historia del futuro así escribir una historia es siempre reescribirla volver hacia atrás esto es lo que Ming llama progresión regresiva cuanto más regresa cronológicamente el historiador más progresa temáticamente más profundiza en lo que quiere estudiar buscando causas cada vez más lejanas explicando más al narrar más el ideal regulativo el límite inalcanzable del historiador es comprender el mundo como una totalidad abolida el tiempo incluso Ming cita a Boecio quien entendía que la comprensión de Dios es una comprensión en la que se hacen todos los momentos sucesivos copresentes en una única percepción ese es el ideal regulativo nunca alcanzado e inalcanzable del historiador el historiador querría percibir todos los momentos temporales en una misma percepción simultánea llegamos finalmente a la obra de uno de mis autores preferidos en teoría historiográfica y literaria que es Hayden White Hayden White para mí es uno de los filósofos y teóricos de la historia más potente del siglo XX que configuró toda una poética historiográfica en su gran libro Metahistoria donde expone los mecanismos de exposición y de narración que despliegan cada uno de los historiadores o filósofos de la historia del siglo XIX habla de Burkhardt de Nietzsche de Ranke de Michelet de Croce de Marx etcétera y empieza por supuesto con las teorías sobre Hegel para mí me parece que es un manualazo Metahistoria es un gran manual sobre cómo escribir historia que también es válida para narradores que quieran darle un toque realista o histórico a sus ficciones White detecta que el estilo en el que un historiador escribe suele estar compuesto por tres elementos en primer lugar la forma en la que se constituye la trama en segundo lugar el modo en que se disponen los argumentos que dan sentido a dicha trama y por último las implicaciones ideológicas que se extraen de la argumentación expuesta empezando por el final White no se complica y toma la clasificación de las ideologías propuesta por Mannheim en su libro clásico al respecto casi todas las posiciones políticas que se pueden asumir acerca de un problema histórico o actual son anarquismo conservadurismo radicalismo y liberalismo el radicalismo es lo que hoy entenderíamos por socialismo o comunismo esta clasificación en cuatro es más o menos la misma que nos encontramos en el famoso gráfico de Nolan tan utilizado por los memes de internet donde hay cuatro campos delimitados por dos ejes el de la libertad económica y el de la libertad personal para que se hagan a la idea de la docena de historiadores que White menciona en Meta Historia Nietzsche es anarquista Burkhard conservador Marx radical y Tocqueville liberal en cuanto a los modos de argumentar White toma la tipología de Stephen Pepper en Hipótesis del Mundo quien afirma que hay básicamente cuatro formas de plantear hipótesis acerca de la realidad tenemos hipótesis formistas en el sentido de hipótesis que busca una forma esencial que explique la configuración de la realidad pueden ser hipótesis organicistas que le dan importancia a los aspectos dinámicos naturales generativos endógenos o integrados pueden ser hipótesis mecanicistas que reducen los fenómenos a conexiones necesarias y deterministas fácilmente algoritmizables o modelizables matemáticamente o pueden ser contextualistas donde el sentido de un fenómeno depende de su entorno y de su marco cuyo establecimiento es siempre una cuestión de ingenio de fineza por parte del historiador de nuevo para que se hagan la idea Toqueville es formista Michelet es organicista Marx es mecanicista están hablando por supuesto del Marx del capital sobre esto hay mucho debate también la herencia del Hegel es Marx y Croce sería contextualista llegamos por último a las formas de contar la trama esta es la parte en la que White da su contribución más original tomando también de nuevo una clasificación previa pero reformulándola lo que hace White es tomar la clasificación de las formas de trama que expuso su maestro Northrop Fry en su libro Anatomía de la Crítica este es un libro muy importante que supone un antes y un después en la teoría literaria porque intenta por así decir cerrar el campo o lo literario mostrando como hay cuatro o cinco formas de narrar la trama de tal forma que toda la historia de la literatura no sería sino la repetición de estas cinco formas una y otra vez las cinco formas de construcción de la trama que según Fry atraviesan mitológicamente y cíclicamente toda la historia de la literatura son la épica la novelesca la trágica la cómica y la satírica bien según White el estilo épico en historia es el propio de la crónica que no es un género propiamente historiográfico sino prehistoriográfico en el estilo épico en la crónica lo que tenemos es un personaje que va haciendo cosas importantes una detrás de otra no hay ninguna hilazón entre lo que sucede más que el hecho de ser realizado por un héroe que se presupone todo lo que hace es interesante la crónica es un agregado de aventuras una apuesta de fenómenos detrás de otro donde lo que no importa para nada las hipótesis generales o la teoría de que concatena una cosa con la otra sino simplemente el hecho de que son realizadas por una persona la crónica funciona así no se establece un criterio para discriminar lo relevante de lo no relevante sino que simplemente se constata lo que sucedió una cosa detrás de otra sin intentar dar cuenta de ello ni tampoco establecer relaciones causales o condiciones es partiendo de la crónica y elaborando una trama porque en la crónica no hay trama más que lo que haga este personaje eso funciona como pseudo trama o como proto trama la historia ya elabora una trama hay cuatro entonces estilos de trama dejando al margen la épica que en la historia no constituye trama propiamente dicha tenemos la trama novelesca propia de Michelet donde un héroe se impone sobre el mundo y hace su voluntad histórica en Michelet ese héroe es Napoleón la idea de una historia montada a caballo que se va realizando a través de las figuras de los grandes hombres la historia benemencial contra la cual se levantaron los miembros de la escuela de Nales y que también está expuesta sui generis en el famoso dictum de Hegel acerca de Napoleón Napoleón es la razón a caballo la historia progresando a caballo frente a la eso es una de las formas de constituir la trama la trama se constituye novelescamente a través de personajes heroicos que se imponen sobre el mundo tenemos también la configuración cómica de la trama donde la historia es llevada a cabo por personajes mucho más mundanos pero no obstante engarzados con su época personajes típicos que tienen una combinación de felicidad e infelicidad pero que sobre todo tienen éxito en la medida en que son afines a su época esta es la forma propia de Erranque la forma de narrar propia de Erranque el hecho de tomar por ejemplo a Lutero como representante de su época a continuación tenemos la forma de constitución de la trama propia de la tragedia donde las grandes figuras no consiguen imponerse como en la novela sino que son traicionados son arrastrados por el suelo pero ello arroja una moraleja para espectador que puede catárticamente diferenciarse de su época y cobrar una conciencia reflexiva y crítica acerca de lo que sucede esta es la posición básicamente de Tocqueville en su libro sobre la democracia en América la democracia destruye el principio de distinción y de élite intelectual y social propia del antiguo régimen abole también la democracia las viejas libertades de pensamiento y de diferenciación del antiguo régimen pero aunque todo lo heroico y caballeresco del antiguo régimen vaya a ser condenado por el principio de la homogenización democrática se puede extraer una lema una moraleja a partir de la catarsis de comprender nuestra historia con su carácter trágico por último tenemos la trama satírica donde las expectativas del lector se ven constantemente frustradas la satira no es lo mismo que la comedia la comedia tiene un componente de final feliz en la satira se trata constantemente de violar las expectativas del lector ya hemos dicho que no hay una historia sin violación de expectativas que en toda historia relevante se tiene que contar algo informativo novedoso que no sea simplemente nació comió bebió se reprodujo y murió sino que ahí tiene que haber un poco de aventura pero en la satira lo que tenemos es siempre un intento de desmontar mitos de desvelar fantasías retrospectivas de denunciar exageraciones de mostrar discontinuidades esta es la forma en la que Burjar se enfrentó por ejemplo a la concepción heredada de la Grecia clásica como un periodo de racionalidad es Burjar quien empezó a subrayar los aspectos báquicos festivos corporales de la Grecia clásica y arcaica más adelante esto tendrá un gran desarrollo en el gran discípulo de Burjar que fue Nietzsche y termino con la obra de Paul Vein Paul Vein es el último de los historiadores comentados por Ricker es un autor bastante interesante que tiene un libro gordo sobre la civilización grecolatina y que además fue amigo de Michel Foucault tiene un libro también de introducción a Michel Foucault y aquí es donde se ve también la conexión que ya sugerí en el aula entre el pensamiento de Michel Foucault y la escuela de Anales Paul Vein no es de la escuela de Anales sino contra la escuela de Anales pero no obstante en su texto sobre Foucault reconoce que su amigo estaba más próximo a Brodel que a sí mismo Vein es conocido en el campo historiográfico sobre todo por su libro ¿Cómo se escribe la historia? donde parte de Aristóteles dice básicamente que la historia es una ciencia sublunar que no trata sobre lo necesario sobre apodíctico sobre las revoluciones de los astros sino que trata sobre las revoluciones de los hombres es decir sobre elementos probables contingentes atravesados de excepciones donde todas las regularidades son siempre ceteris paribus es decir siempre hay que tener en cuenta que todo lo demás esté fijo pero nada está fijo en el mundo sublunar nada dura para siempre todo está siempre cambiando y el historiador no tiene ni siquiera un método lo máximo que tiene el historiador es una crítica y una tópica una crítica entendida como una conciencia reflexiva y sospechosa acerca de sus propios conceptos aquí sí que hay cierta conexión con Foucault si Foucault se entiende como un heredero de la hermenéutica de la sospecha por cierto el autor que acuñó la expresión hermenéutica de la sospecha para referirse a Marx Nietzsche Freud fue Riker es decir Bain considera que el historiador debe tener una sospecha hermenéutica respecto de su propio utillaje conceptual no dar por sentado que existe algo llamado renacimiento que existe algo llamado barroco sino cuestionar y darse cuenta de cuando esos conceptos han dejado de tener importancia cuando ya no se puede seguir hablando de la cristiandad o del conflicto entre católicos y protestantes como siguen pensando todavía muchos intelectuales españoles a día de hoy la crítica en historia siempre es una crítica acerca del empolvamiento del anacronismo en el uso de determinados conceptos para eso sirve justamente la tópica lo que Paul Bain llama la tópica entendida no en el sentido tropológico de White de los tropos y los tópicos que maneja un historiador sino más bien en el sentido de un estilo de hacer preguntas de los mecanismos heurísticos que sirven para comprender mejor una historia preguntas muy sencillas del tipo ¿a quién beneficia esto? ¿cuibono? ¿a quién hace bien este hecho histórico? eso son simplemente formas clásicas de preguntar y de inquirir para luego establecer conexiones que son siempre conexiones al final narrativas seriales episodicas no es posible una historia detenida no es posible la fantasía de la escuela de análisis de hacer una historia sociológica económica y antropológica que no tenga en cuenta el carácter episodico y discontinuo de la actividad humana lo que caracteriza lo que caracteriza a la narración histórica la razón por la cual lo leemos leemos historias es porque nos resultan interesantes curiosas que tienen un componente dramático es la tensión dramática la interrelación entre fines causas materiales y causalidades lo que hace que una historia tenga vida Wayne entiende por trama algo tan sencillo como entrecruzamiento de series de hechos regresamos curiosamente a Mark Bloch el padre de la escuela de análisis cuya escuela se levantó básicamente contra esta idea tan sencilla de que en una historia tenemos siempre hechos discontinuos que hay que concatenar de una determinada manera hay una serie de huellas que hay que registrar sobre las cuales hay que regresar es inevitable que en la historia intervengan el azar la causalidad la libertad humana explicar una historia simplemente resumirla esa es la explicación que se puede dar en historia resumir los hechos toda historia que pretenda explicar algo no hace en última instancia sino resumir un proceso continuo que para nosotros desde el presente se presenta siempre como episodico incluso cuando uno quiere hacer una historia serial una geohistoria a la manera de Brodel o de Shonu o de otra serie de historiadores parecidos y con eso termina aquí la clase nos vemos la semana que viene muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima